Sábado en el foro Sábado en el foro ¿Puedo ir a la casa? ¡Chau! ¡Chau! ¿I think of Simla? Hey, ¿entendiste? ¿Puedo hacer mi mensaje? ¡Heh! ¿Puedo hacer mi mensaje? ¿Puedo hacer mi mensaje? No, tú parás. ¿No te hables nada? ¡Chau! ¡Esperación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Coscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en el canal! ¡En el canal! ¡Muchlo en el canal! ¡Bien la más información!